Y vamos a hablar de cómo identificarlas y cómo resolverlas. Cuando éramos niños, y no te voy a preguntar estas preguntas, pero cuando éramos niños, cuando éramos niños, éramos, ¿qué era muy importante para nosotros? Amigos, familia, encajando, expresión, todo de lo above. Tengo un sentimiento que para la mayoría de nosotros, era todo de lo above. Cuando éramos adolescentes, ¿cuáles de estas cosas eran más importantes para nosotros? Los amigos, la familia, el encajar con el grupo social con el que estábamos, la expresión personal de uno o todas. Y dice que de alguna manera casi implica todas esas respuestas correctas para cuando somos adolescentes. Y yo quería, un día, un poco de años atrás, tuve a mis estudiantes hacer un asignamiento, y ellos tenían que proporcionar su experiencia en la forma de un cómic sobre cualquier una de las experiencias personales sobre una cosa negativa que les ocurrió en línea. Y estarás sorprendido que hay 130 estudiantes, y cada uno de ellos tenía una historia diferente. Y eso fue alarmante para mí, como madre y como profesora, que los niños van a pasar tanto en línea, y no sabemos ni siquiera. Ella dice que en alguna ocasión, como maestra, le pidió a sus estudiantes que hicieran un dibujo de las cosas que les han pasado estando en línea. Y dice que ella realmente se alarmó mucho, tanto como maestra como madre de familia, porque las cosas que los muchachos compartieron que les ha pasado estando en línea eran alarmantes. So, we already talked a little bit about this, that in the last year, we've had new uses of technology. We've been going to school online. We've been doing virtual doctor, family getting together, religious gatherings. We've been doing so much online activity. But because of that, we've had more cyberbullying and more challenges, more scammers, fake news, identity. We've had so many more problems happening because of the amount of time that we've been spending online. Ella dice que desde... Can you go back one slide, please? One slide? Okay. Yeah. No, the other one? No, yeah, right there. Dice que con el COVID, nosotros hemos estado haciendo muchísimas cosas en línea. No nada más la escuela, sino que también juntas religiosas o reuniones con los amigos o visitas con el doctor. Entonces, la exposición que hemos tenido a red o a problemas de estar en línea, pues se acrecentaron. Ahora son más. Can you click the next slide? Y está hablando que tenemos más retos ahora con cyberbullies o con las personas que nos quieren hacer fraude, fraude cibernético le llamamos. Y entonces hay muchas más cosas ahora que pueden poner en peligro porque estamos más expuestos o más tiempo expuestos a la tecnología y a la computadora. So now that we know that these problems are real and there's lots of research that shows that there's a lot of, you know, that this is a real problem. Hay estudios que nos dicen que este es un gran problema, aparte de lo que nosotros ya podemos evidenciar. A ver, ¿quiénes de ustedes como papás tienen pánico a la tecnología? Levanten la mano. Ya somos dos, tres, cuatro. Dice que entonces no es necesario que estemos apanicados, que lo que tenemos que hacer es aprender para educar a nuestros niños y que ellos se puedan proteger de estos peligros. So remember that technology is just a tool. Technology is not bad. It's what you do with the technology. Y acuérdense que la tecnología es una herramienta, no es mala. Es lo que se hace con la tecnología, en verdad. It's like food. Food is not bad. But if you eat too much, it's not good, right? Or if you eat... Es como la comida. La comida no es mala, ¿verdad? Pero si comemos demasiado, pues entonces sí nos enferma. So there are some myths and some truths. And this is important because a lot of parents feel like social media made my kid a bad person. That is not true. The kid didn't become a bad person because of social media. Social media is just a platform, but we have to deal with training and equipping our children with the right tools to navigate through social media. Dice ella que vamos a hablar de ciertos mitos y verdades sobre la tecnología y que muchas personas piensan que las redes sociales como el Facebook, ¿verdad? Que son malas influencias para los niños y dice que en realidad no lo son porque el Facebook y todas las demás plataformas son simplemente eso, una plataforma para ellos. Entonces, tenemos que equiparlos con estrategias para que las sepan utilizar bien. Y aquí dice, el otro mito que ella está diciendo es que la mejor manera de asegurarse que los niños estén seguros cuando están en línea es no hablar con extraños. Y dice, ese no es un mito, esa es una realidad. Mientras más alejados estén de hablar con personas ajenas o extrañas cuando están en la computadora, es algo que ellos deben de aprender a no hacer. Social media alienates kids. It doesn't. It keeps people connected to each other, especially during these times when there's a lot of isolation. We do need social media to keep us connected and know what's going on in each other's lives. So no, social media doesn't alienate kids. Otro mito que está hablando es que las redes sociales aíslan a los niños de conectarse con otras personas y dice que en realidad eso es falso porque las redes sociales pueden ayudar a los niños a conectarse más con otras personas. Also, people think that kids spend more time than parents on social media. That is not true. Recent research shows that parents actually are looking at their phone way more than kids. A lot of times we have our phone and I'm talking hi Miguel, ¿cómo es tu día? Hola, ¿cómo es tu día? And like, so we are modeling wrong behavior for our children. Okay? Okay, ahora fíjense bien lo que dice. Aquí hay otro mito que dice que los niños pasan más tiempo en las redes sociales que los papás y dice que eso es falso. Los papás pasan más tiempo en las redes sociales que los niños. It's dangerous to post pictures online. If it's not private, if your account is not private and you don't know everybody who's on your account, then yeah, it could be dangerous. Okay, so you want to be careful because once you post something online, it stays there forever, even if you delete it. Otro mito es es peligroso poner fotografías en línea y dice que sí, eso es cierto, porque poner fotografías en línea quiere decir que se van a quedar en el ciberespacio por toda la vida. The next thing is, okay, that because we can be anonymous online, that is what is causing cyberbullying, but no, that is not what is causing it, it is definitely facilitating it, but cyberbullying is caused by your own mental state, okay, not by the fact that you're online. That's not the cause. Aquí dice ella que cuando están los alumnos en anonimato, es decir, cuando no ponen su nombre, que eso es lo que favorece el cyberbullying, que eso es lo que hace o causa el cyberbullying y dice que no, sino que es una, algo que les ayuda, una herramienta que les ayuda a hacer el cyberbullying, pero no es la causa del cyberbullying. Also, parental controls are the best way to monitor kids' online activities. They're a good way, but that's not the only way. There are some really good ways of figuring out if your kid is getting into trouble online. Otro mito es que los parental controls, cuando nosotros decimos que les instalamos a las computadoras o los celulares, el control de parental, que es la mejor forma de controlar lo que los niños hacen en línea, dice sí, pero no es el único. Hay muchas otras formas que nosotros podemos tener e implementar para controlar lo que ellos hacen en la computadora. Also, internet is all bad. That is not true. Without internet, we would not be here today. We would not be in school today. We would not be doing any of those other things we talked about. Y hay otra cosa que dice que muchos decimos, el internet es malo. Y pues la verdad es que no es malo porque si no, no estaríamos aquí y nuestros niños no estarían tomando escuela ahorita si no fuera por el internet. Ok, so I skipped some steps because I didn't think they were important right now because we have very limited time. But what I want to tell you guys is now that you know that there are dangers out there and that we can control them to a certain extent, it's very important to know these things, what to watch for and what to ask and when you should get help. this part is really important I think. Ok, ella está diciendo que ya que sabemos que si existen ciertos peligros cuando tenemos a los niños en la computadora hay cosas que tenemos que observar, hay cosas que tenemos que evitar y hay cosas en las que tenemos que inmediatamente pedir ayuda si es que vemos que están sucediendo. So, you want to try, you want to see if your kid is suddenly getting very popular or if they're getting very independent and starting to distance from the family, if they're hiding things from you, if they're very concerned about their appearance all the time, if they are, they have very varied emotions, if they are starting to explore the sexuality, trying on different identities and then they don't care about the consequences. Then it's important to watch. Todas estas que ya están listando son cosas que nosotros tendríamos que estar alertas a, por ejemplo, si de repente vemos que nuestro niño se está volviendo mucho más popular que antes, o si estamos viendo que quiere estar más independiente de la familia y de hecho se aleja de ella, o si estamos viendo que se preocupa demasiado por su apariencia o que sus emociones están variando, de repente muy contento, de repente muy triste o enojado, o que empieza a haber una exploración más precoz hacia su sexualidad, o que empieza a intentar probar distintas identidades, esto deben de considerarlo porque puede llevar a otras consecuencias. Estos son red flags para observar, no significa que hay algo malo, solo significa que vean, asegúrense, asegúrense que estás conectado con tu niño y vean cambios en su vida, porque puede ser porque están experimentando algo themselves, o que alguien está haciendo ciertas cosas. entonces no es porque esto sea de alarma ni porque todo esté bien, sino porque tenemos que observar lo que está pasando porque no necesariamente puede ser algo malo, pero tenemos que estar atentos porque alguien pudiera estar influenciando esa conducta en nuestros niveles. Now, next step is when you start seeing that they become anxious, and especially if they've been online and after that they're very anxious, if you see that they're starting to get lots of notifications every few minutes there's a buzzing sound, buzzing sound, buzzing sound. If you feel that they're irritated, you talk to your kid and like just leave their ��니 Jest super secretive and they don't tell y cuando nosotros vemos algunas de estas conductas es cuando por ejemplo si vemos que están demasiado ansiosos o que quieren estar todo el tiempo todo el tiempo en el celular o en la computadora o si estamos viendo que recibe demasiados mensajes o alertas en su celular o en su computadora o si vemos que de repente está muy irritable o que tiene ex abruptos de motivos verdad o si vemos que está de alguna manera escondiendo nos cosas que tengan el celular entonces esas sí son señales de que tenemos que preguntarnos y acercarnos a ver qué es lo que está pasando y no se enojen con ellos ni les grites simplemente vamos a acercarnos y a platicar con ellos para que nos puedan decir que está pasando and then finally if they if you see that they've done any kind of self-harm okay which means that they have cut they cut themselves or maybe they are like starting to you know sometimes you know bang themselves or they're pulling the hair out they're you know shaving that you know you want to see if they're creating any kind of self-harm if they have any suicidal thoughts or ideation which means that they're getting some ideas okay they're going online and they're searching for all kinds of bad things or they're totally withdraw they don't want to go to school anymore they want to sleep in their room the whole day that is the time you don't want to wait you want to get help okay okay y ella está diciendo que en los momentos en los que sí tenemos que pedir ayuda es cuando nosotros vemos que ellos empiezan a auto lastimar algunos ejemplos de eso es cuando se empiezan ellos a cortar o se están jalando el cabello se están pegando a la cabeza o si estamos viendo que tienen pensamientos suicidios o ideación del suicidio es decir que empiezan a hablar de quererse morir o si vemos que ellos quieren estar nada más en sí mismos como están distantes a todo lo que está pasando esos son momentos que tenemos que observar y decir es momento de pedir ayuda entonces es importante que construyan una confianza de comunicación con ellos y que tengan con pláticas abiertas con ellos acerca de los peligros que existen en la vida digital um also discuss strategies and a response plan so if let's say they get into trouble online they should know who should i go to how do i respond and when should i stay silent uh make sure they always have screenshots of everything any kind of interaction so that they have evidence okay always save evidence and then learn how to just sit down with them and reflect on everything they've gone through so that you can prevent it from happening the next time entonces algunas de las estrategias que ya está mencionando es que tengamos una estrategia que tengamos un plan para reaccionar cuando vemos estas conductas negativas y uno puede ser este saber a quién podemos acudir cuando vemos que algunas de estas conductas están presentando um tener consigo aprender cuando es que te ok you please thank you a saber cómo podemos responder responder cuando estamos viendo que ellos guardan este cierto silencio están en contra sí mismos o tal vez algo también importante sería screenshot screenshot quiere decir sacar una foto a la pantalla verdad de lo que ellos están recibiendo y reportar ante las autoridades la siguiente autoridad cuando estas cosas estén sucediendo pero también reflexionar sobre estas cosas con ellos um i'm i'm not going to talk much about this but there are lots of celebrities who have organizations who talk about it but we don't have to worry about that there's some apps that you can install on your kids phone but they do cost money so more than the apps i think having conversations and having open conversations about it is really important and ella dice que tenemos en el punto 4 está mencionando algunos actores y cantantes que ellos mismos están mandando estas campañas para crear conciencia en los jóvenes sobre los peligros que existen en internet esas son algunas estrategias que podemos utilizar no las quiere mencionar mucho a detalle pero también existen aplicaciones como las que están marcadas en el punto número 5 tienen un costo pero dice que más que todas esas herramientas lo más importante es que platiquemos con los muchachos platiquemos con los niños sobre todo esto y les hagamos conciencia sobre los peligros que existen en el internet ok there is a website guys if you go there common sense media i have the the thing here if you go to that website there is resources in spanish okay everything in spanish okay so if you go here i will put the link for you in the chat okay in the chat box if you go there sorry i'm typing in there ella está compartiendo este sitio de internet que está poniendo en el chat les recomienda que lo visiten que vean y que pueden de hecho buscar ahí en estrategias para proteger a nuestros niños y viene en español también así que es un sitio que ustedes pueden estar visitando buscando dándole click allá y viendo esos videos para saber de qué manera pueden ayudar a sus niños um yeah they have spanish resources too so if you go to parents here and latino look at that but they have if you write over here bullying uh cyber bullying and um and then you um um if you try to find um honestly okay so let's say that you go here you can get things in spanish honestly i saw it i promise this morning i saw it and i was like oh my god that would be so great it was great it was great it was great visitando ese sitio dice que ella ya vio cómo se puede cambiar el español pero ahorita que quiere ver cómo se hace no se acuerda cómo resources in spanish ah dice porque ahí dice recursos en español entonces le damos click ahí y toda esta información que ella nos está diciendo viene en español look at that it says comparte estos recursos en español so you can read that and that should that would be very helpful for you um to just go and see some videos you can watch with your kids also and you can uh so they have a lot of different things that you can sit down and do together with your children and it will be so cosas que pueden ustedes leer como papás que les van a servir a ustedes pero también hay cosas que pueden hacer con sus niños o con sus jóvenes que les pueden ayudar a tener más conciencia de los peligros del internet so make sure that you start with your younger children like little children so that they're already aware of these things when they start growing up y es importante que no esperemos a que estén grandes que empecemos estas pláticas con ellos desde que están chiquitos vamos a contestar ahora tenemos unos minutos para contestar preguntas nadie tiene preguntas no 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 ahorita no muchas gracias Dominga, ¿tienes alguna pregunta? No. Zaira? Sí, cuando ella dijo la alienación, no sé si es la palabra, la alienación, cuando las personas hacen algo porque están siguiendo lo que está haciendo por Internet, como la game, la desafiación, diferentes cosas, a veces son cosas cosas, como pueden ser de los demás y diferentes cosas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Cuando dices que es verdad o es un mito, María, es importante que pongamos en mute nuestro micrófono y lo quitemos cuando vamos a hacer una pregunta. Gracias. Yeah. And I said, and I agree with you when you said the internet is a tool and the problem is when we use that in wrong way. Yes, yes. Ella dice que es importante, que está recalcando que sí, el internet no es una mala cosa, ¿verdad? Es una herramienta. Lo malo es lo que a veces se hace con ella. Yeah, because most of the children, they follow in the step or that the other people are doing, like challenging, crazy challenging. And they said, I need to do that. It's like when the people hurt themselves, you know, only for a challenge. Yeah. Ella está diciendo, Saira está diciendo que en muchas ocasiones las cosas que viven son retos, ¿verdad? Retos, no sé si los hayan visto. Cuando dicen, vamos a hacer el reto de tal cosa y todos lo seguimos, ¿no? Esas son las cosas que ella consideraría peligrosas. Yeah. Yeah. I know it's different in case the people introduce the hands in all water, hot water, and only for getting light. That is crazy. Yeah, that's right. That's a very good point, Saira. Thank you for bringing that up. Lo que son los retos son algo que se han pasado a través de las computadoras y los muchachos se enteran. No sé si ustedes vieron, por ejemplo, que hubo una época que decían, vamos a ver quién puede, ahora sí que comer pinole, ¿verdad? Y aguantarse o hacer cosas así. Y se están grabando. Sí. Se ponen en la computadora. That's a very good point. Pero como dice Demina, algo muy importante es tener esa comunicación con ellos y también Demina dijo hace rato, no nos enojemos, no llegamos y gritamos, porque entonces en lugar de tener una conexión con ellos, ellos se van a cerrar más, ¿verdad? Y no van a querer platicar con nosotros. Entonces tenemos que hacer, deja, ahora sí que tomarnos un té de tila para que podamos llegar a platicar con ellos tranquilos y que ellos puedan llegar a externarnos lo que está pasando en casa o lo que les están haciendo. Pero si en la escuela no ven a los maestros porque no están yendo y luego nosotros no nos enojamos con ellos, pues a quién acuden. ¿Verdad? ¿Verdad? So what I'm saying is that it's very important that we, if they don't see teachers because they're not going to school every day, then parents yell and get mad at them. So who are they going to go to? So parents need to be more calm and try to build a connection with them and listen to them. Yes, this is like during this pandemic, I feel like a lot of parents have had to take like greater roles in the lives of their children. Like I'm a teacher, I have two daughters, I have become a different kind of a parent in this during the pandemic because I realized that my kids also have emotions. They might be a teacher's kid, but they're a kid. They have emotions too. So I have to change my mindset. And I have emotions too. I'm a different person in the pandemic. So we've all had to make reconnections, you know? Yeah. Yeah. Entonces ella está diciendo que es importante que comprendamos que así como ellos tienen emociones, nosotros también. Todo el mundo está pasando ahorita por emociones distintas con esta pandemia y pues aprender a tranquilizarnos nosotros, ¿Verdad? Yeah. Bueno, señores, voy a tener que terminar la sesión ahorita. Este, voy a otra Family Night, aunque no me lo crean. Ahora para Guapato. Ya me voy, ya mejor voy a aprender a decir no, ¿Verdad, señores? Porque luego no acabo. Pero vamos a hablar de corregulación, cosas que ya hemos nosotros trabajado. Pero muchísimas gracias por asistir. Tenemos una grabación para Elizabeth y creo que Kathleen, Mondel, no sé si viste todo o María. María, no grabé desde el principio, pero si me mandan un correo, les puedo mandar la grabación para que puedan ver después otra vez esta información. Voy a poner en mi correo, ¿Sí? En caso de que quieran. Because I recorded the session, so if, like, María, she came late, if she wants to watch this video later on, that's another option. I can send them the link for the conference. ¿Ok? Ok. Muy bien, señores y señoras. Muchísimas gracias. Thank you, Davina, from the bottom of my heart. I will always appreciate you. It was great to meet you guys again. Y chicos, la próxima semana va a estar de Dina otra vez con nosotros y ahora no nos va a hablar de los peligros, nos va a hablar de los beneficios del internet, los beneficios de la tecnología, ¿Ok? Porque no, todo es malo. Entonces, el próximo jueves. ¿Cuál es eso? Next week's session is going to be actually even better. Ya, dice que la próxima sesión va a estar buenísima porque vamos a aprender a sacar ventaja de todo eso que es la tecnología. ¿Ok? Ok, thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you for inviting me. Thank you. See you next week. See you next time. Ok. Bye-bye. Bye. Gracias. Gracias a ti.